Hola amigos, estamos con un nuevo video aquí en nuestro canal Pues el día de hoy, traemos una visita muy especial aquí para la familia de Don Lemus Que los vinieron a visitar de muy, muy lejos Y es que ellos son una suscriptora, ¿verdad? Y querían venir a visitar a Don Lemus Entonces nosotros veníamos guiándonos Así es ¿Cómo se llama? ¿Niño? Y ahorita que esté al baño me dará un dolor en el estómago Que apenas yo no me levantaba del baño Está malo Quizás es lo mismo que me agarró en el ahorita Y se me cayó en el cañón ¿Tenemos hasta malitos? Dios le bendiga para adelante, sí, mire, malitos Estaba, mire, tirado de la cama, mire Todos estamos aquí malitos Está malitos, ¿todos? Sí, mire, todos estamos malitos Así que Marta anda en muchos virus Sí Sí Y luego que yo no traje mi mascarilla Así que me van a regañar Ay, en los comentarios me regañan Y a mí se me cayó en el camino ¿A mí también se me cayó? Bueno, pero la casa Entonces, hoy venimos aquí, ¿verdad? Con unas amigas suscriptoras Entonces, él se va a traer un regalo ¿La nena? ¿Dónde está la nena? Yo creo que está la nena ¿Cómo se llama? Luz Clarita Ah, Luz Clarita ¿Te traen un regalo, nena? Luz Clarita, mira Gracias, Luz Clarita Gracias Gracias Aquí nos está pegando la guía ¿Qué pasó? ¿Te traen un regalo? ¿Te traen? ¿Te traen? Aquí están Los dos que se sienten ahí ¿La guía, né? Ay, Dios Mira, mira Vení Mira 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 Ven Mira Muchas gracias ¿Te gusta? Dios te bendiga, Díaz Te voy a besar, mi mamá Mira Mira para tu pelo Hola, Dios te bendiga Mira Ven, ven Mira 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 Son dulces Mira Para que vayas a la escuela Ahí viene ¿Ten? No me van a inyectar Gracias Ahí el nene Vengan, nene Más delgadito Mira el nene Sí Mira que está maldito Mira que no come Ya tiene cinco días De estar malo Y no come Y toda la noche No los dejan Miren a todos Mira Viene 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 Mira Para que juegue el nene Mira 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 Que bonito Está Muchas gracias Mira 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 Para que vaya Para que vaya A la escuela Mira Está bien Delgadito Sí Está bien Delgado Dele unos Tostecitos Que le dame Que es lo que tiene Pues fíjese que tiene Tiene tos Y no tiene ni hambre Todas las noches No duerme Y aquella también Mala De la gripe El dolor de huesos Y no ha comido No lo da hambre Como ese enfermerando Le da hambre A hoy No pude salir Ni ayer Porque como los Tocó ahí Estoy ahí Afligido con ellos Que no salgo Porque como Están malas Sí ¿Y qué les está dando Algún medicamento? Pues mire Ahí les estoy dando Unas pastillas Que compré Ahí en la farmacia Ayer Y incluso Que Aquí Los fuimos Antier Los fuimos Inyectar Ahí hace Tres días Pero fíjese Que no le hizo Nada de inyección Los cuatro Los inyectamos Y no le hizo Nada de inyección Saber Que esa enfermedad Que anda tan dura Ahorita Esta sí está Más peor De la que venía Pero como dijo Que esté en las manos De Dios No los elegimos Dijo A lo que nos toque Pero dele agua De hierbabuena Con jengibre Eso es buenísimo Y ahí tiene hierbabuena Eso le estamos dando Agua de hierbabuena Con melondrina Neomelondrina Hasta Y también Pero dele Póngale jengibre Póngale limón Dos limones destripados Servidos Hasta miel Le eché ahí Al agua Sí pues Se le echa miel También Se le echa miel Jengibre Ajo Cebolla Y eso Y eso es lo que Le va a caer bien Y usted Está duro con la enfermedad Pero Diosito está con los otros Dijo Que si abrigen No se abrigen Porque está Dios Con los otros Claro Claro Si uno se muere Ya se va a las manos De Dios Porque está Perseverando Exacto Eso es lo que Hay que creerle A Dios Eso es lo que Hay que creerle A Dios ¿Verdad? Sí La verdad Es que A mí me da lasma Porque están malitos Pero vamos a ver También si le podemos Ahí conseguir Algún jarabe Para los niños Porque a ellos Les cuesta ¿Verdad? Y en base Que él también Con su venta de limones Gana poquito Y también Hacemos la invitación Si alguien quisiera Apoyarlos ¿Verdad? Porque ellos Ahorita están enfermos Todos Ahí pueden ver También a doña Elsa ¿Verdad? Que estaba Se ve bastante mala Está bien de caída Bien enferma ¿Cómo se siente Doña Elsa? Ay Ahorita Tampoco Vale Que tengo Un dolor aquí Y no No se Quiere quitar ¿En la cintura? Sí Ajá Ay Dios ¿No tomó nada Para eso? No Sí pues Un día Es que se comió Es ir al médico Me acuesto Me levanto Digo Que voy a comer Y que No me da No come nada No come nada No me da 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 Sí es que eso pegó fuerte Y así como ella Necesita que la anabolicen Porque esa Toda esa flema Está pegada Porque a mí Ya me dio Es que es un virus Sí pues Ajá Y yo sé que Te voy a criticar Traca de mascarilla Pero es que se me olvidó Y sí es un virus También me dio fuerte Y ustedes vieron que me anabolizaron Me pusieron muchas inyecciones Me pusieron mucho antibiótico Me pusieron como unas ocho inyecciones Y ya todavía me duele Las nalguitas Pero ya gracias a Dios Con este medicamento Vi que sí me mejoré ¿Verdad? Sí Pero sí es fuerte Eso es muy fuerte Duele demasiado Los huesos La cabeza Cuesta respirar Ajá Y aquellas flemas Que no lo dejan a uno Entonces Este Fuera bueno Llevarlos al médico Pero sí se gasta Entonces nosotros Hacemos verdad El llamado Para si Alguien de buen corazón Desea apoyarnos Para llevar verdad La familia Le volvemos al doctor Sí Pues el niño está bien delgado Se ve bien mal Es doña Elsa también Es doña 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 Venimos de la capital Y está sentada En el carro Sí Sí También seamos contentos Porque nos vinieron a visitar Muchas gracias Sí La verdad Que con mucho amor Y nos trajeron regalos Hermosas Sí Sí Qué alegría Y ella viene Desde Estados Unidos Viene en verdad Dice que no se viene A visitar ella ¿Desde dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Venimos de Chicago De Chicago Chicago es bonito Ay es muy lindo Pero ahorita está Solo los pingüinos Casi que caminan ahí Está bajo cero Está muy frío Puro lleno Pero ahí sí que Dios tan lindo Nos permite venir a visitar A nuestra gente Verdad Y poner en el corazón De venir a visitarnos Ahí sí que solo Dios Es el que toca corazón Y pues tenemos que Dejarnos guiar ¿Verdad? Por el amor Y por él ¿Verdad? Que es el que Que permite Todas nuestras vidas Y dice pues Que hay que darle Gracias a Dios En todo ¿Verdad? Honremos En la enfermedad La salud En los problemas En la alegría En la tristeza ¿Verdad? Nos reímos Y sonreímos Porque no Seguimos Afligir Porque si se afligió Uno más peor Hay que sonreír Las penas Las tristeza Los problemas Hay que estar en victoria Sí porque dice En la palabra ¿Verdad? Que el gozo Del señor Es nuestra fortaleza ¿Verdad? Y hay que seguir Adelante Pues clamando A él ¿Verdad? Y pues Él nos va a sostener Lo dice En su palabra De que Va a estar con nosotros Hasta el fin ¿Verdad? Entonces tenemos Que creerlo Exacto Exacto Y van a salir Adelante Primeramente Dios Sí Ya Ahora también ¿Verdad? Pedimos los tubos Para hacerle el pozo Don Emos Sí Ya Ya pedimos los tubos Que bendición Que alegre Bendito Dios Gloria Allí solo falta Que usted vaya Y nos diga Donde quiere el pozo Porque usted Allí es de usted Entonces usted Tiene que decidir Vaya está bueno Solo me dicen Que día voy a ir A decirle Va Porque Aquí Estoy esperando Las órdenes De ustedes Y ya solo me diré Y ya voy Me voy En mi ciclo Aquí para allá Y llegar allá Hasta allá De nosotros De aquí Me voy en el ciclo Hasta allá Como no tenemos No lo da la fuerza Lo compro una mota Ya andamos haciendo En la bicicleta Que sea cansadita Pero ahí vamos Miren Poco a poco Pues aquí Tal vez Ustedes No me lo creen Pero la verdad Que yo Día a día Estamos aquí Clamándole A Dios Doblamos rodillas Adentro Por ustedes Porque ustedes Son de Ana Andan en peligro Pero Dios Las guarda Y las fortalece Y tanto como ellas Todas ustedes Estamos ahí Orando Que no las conocemos A ellas Pero Dios Las conoce Y ahí estamos El corazón Que tiene Buen corazón Para nosotros Nosotros estamos Agresivos Con Dios Primero Y después Ustedes Después las muchachas Que Dios Las bendiga Que los están apoyando Dios las sigue Aguardando Que nunca Ellas se enfermen Que luchen Porque están luchando Por nosotros Los pobres Están sembrando Más ellas Y eso Eso no es Trabajo por gusto Que ellas están haciendo No que es trabajo Que Dios Les va a recompensar Nosotros Nos lo pagamos El que lo pague Es el Dios El que está aquí Donde quiera Exacto Si hermano Si Así es que La verdad Es que bendecimos Que Dios bendiga Este canal Que siga adelante Perseverando Verdad Primeramente Buscando de Dios Y como se ama Y pues Amor al prójimo Verdad Ayudando Ayudando las necesidades Llegar hasta Donde mucha gente No llega El gobierno Y pues poniendo Dios en el camino A estas personas Verdad Que Dios las bendiga Y que las ayude Y que las bendiga En todo lo que ellos hagan Verdad Porque Dios No se queda sin nada Verdad Dice que con un vaso de agua Que uno le dé A uno de sus De sus hijos Dice que ya tiene Su recompensa Verdad Y pues Para nosotros Ha sido una gran bendición Y un privilegio De haber venido A la casa de ustedes Y dejarles Un presente Verdad Lo que Ahí si que No es mucho Verdad Pero es con todo El amor de Dios Sobre de todo Que Él no se olvida De sus hijos Y doblemos Usted no está solo Dios está con usted Y Él es el que Levanta la cabeza De uno Y Él los va a honrar A usted y a su familia Verdad Y con esos suscriptores Que Dios los bendiga Verdad Donde estén Que Dios bendiga Sus trabajos Sus familias Sus finanzas Verdad Porque pues No es a nadie Por gusto Que le están dando Sino que se los están dando A un hijo de Dios Y nosotros Porque gracias a Dios Que aquí Como digo Pobremente Aquí vamos luchando Dijo Luchando por la vida Dijo Que bendito Dios Que yo le doy Gracias a Dios Y Dios primero Que bendito Dios Que no tengo Ningún bicho Ni de tomar Ni fumar Ya voy sobre Diez años Bendito Dios Que no No lo agarraba Ni aunque no Aunque yo Como no lo tengo Y si lo tuviera Yo mejor utilizo el dinero Para comer Y no para Andarlo dejando ahí Donde no me pertene Porque tengo mis niños Sí porque cuando él llega Nos dice De que No sé vos por verdad Nos dice Que anda vendiendo Para ganar Que sea unos 25 Porque él a veces 25 gana al día Para traer Verdad Los frijolitos El arroz Para que coman Todo eso Ellos acá reunidos Ajá Entonces La verdad que donemos Son personas De escasos recursos Que Que si merece Que los ayuden Que si merece Que los ayuden Porque son personas Humildes Y yo sé Que ahorita están sufriendo Ellos verdad Están pasando Por muchas cosas Pero yo sé De que Dios Tiene cosas grandes Para ellos Y que no pierdan A ti Así es Nos ha pasado Una tentación duro Aquí grande Que no es fácil Aquí estamos No es fácil Verle el daño Que lo hicieron La vez pasada Y hasta la fecha Yo he doblado Rodillas Y le he pedido a Dios Aunque yo los miro Aquí enfrente A los enemigos Que yo le digo Al Señor Darme paciencia Darme paz Para yo nunca Hacer nada Porque yo me he enfrentado Con el malhechor Que me hizo el daño Aquí a mi niña Yo me he enfrentado Mire usted Pero Dios Me ha sacado adelante Porque un día Por ahí Que iba yo Para la tienda Lo encontré Y para mí Para mí no fue fácil Pero yo le dije Al Señor Darme paciencia Ayúdame Para perdonarle Que no sienta Yo voy a ir A hacer un daño Aquí Porque dejo A mis hijos Aquí Mi esposa Mis niños Los voy a dejar Dije yo Si yo le pongo Un daño A una persona Aquí Porque uno Si yo no estuviera En las cosas De Dios Lo que Dios Me ayudaba a mí Que estoy en los caminos De Dios Si yo hubiera sido Un limpio Hubiera andado tomando Si yo agarra Esos malos vicios Yo tal vez Me le metía Tal vez a la persona Pero yo le digo Al Señor Dame paciencia Tú estás conmigo Aquí en contra mí Y con mi familia Que me las cubra Porque aquí a veces Una vez Hace como 15 días Vino Vino una persona aquí Y estaban ahí En el culto Estaba el hermano pastor Y yo andaba En las nuevas Buscando mi comida A mis víveres Para ir aquí Ganándome la vida Cuando viene Las dos personas Me irritaron A esta mujer Y los niños A los asustan A ellos A los asustan Y otro Que hubiera hecho ahí Tal vez hubiera hecho Una cosa Pero yo le digo Al Señor Aquí estoy todavía Y me han dicho Que me salga De aquí luego Algún día Yo me voy a salir Porque no es de aquí Milla Es la esposa La que yo tengo Pero donde Dios Diga Si hoy me dice Dios Hoy mismo salite Hoy me salgo Porque no me voy a poner Pero que Dios me diga No que la persona Me diga El vecino salite Salite Y no que eres problema Pero quien está conmigo El que me ha puesto aquí Dios No me ha puesto un hombre Pero él va a pelear Su batalla Y aquí hemos estado Miren El domingo El sábado Tocó aquí vigilia Y hay uno Aquí hicimos vigilia Si aquí Dios Bendiga al varón Que nos dio permiso Para hacer culto Aquí Ya cuando Ya nos vayan Para donde Dios Nos tiene La posadita Donde Dios Nos tiene La tierra Que Dios Nos tiene Para nosotros Porque la bendición De Dios Cuando llega Nadie se la quita A uno Porque está En la bendición De las manos De uno Porque él Da una cosa Diosito lindo Cuando hace la obra No deja media A las cosas Porque él Él no es hijo De Dios Para mentir Que es un Dios Verdadero Que hace las cosas Y las cumple Y yo le estoy Creyendo a Dios Primero Y después A las lindas personas Que están ahorita Colaborando con nosotros Y las muchachas También de este grupo También que Dios Las ayude O sea Eso es lo que yo Les Y siempre Les apoyo Bueno Entonces con esto Vamos a finalizar Nuestro video Muchas gracias Por ver nuestros videos Por comentar Y pues ahí Como decimos Ahí están los números De teléfono En el Flor de Andreguita Si quieren apoyarlos Y también le doy gracias A todos ustedes Verdad Por visitarnos Y que den las bendiciones Sí Con esto ya vamos a finalizar Adiós 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 Se ve bien pálida Sí Adiós Adiós Bendiciones Bendiciones